Todos hemos atravesado esa situación en la que tenemos que escoger fotografías favoritas del año y aunque son todos como hijos y definitivamente se van a sentir identificados, familiarizados con esto de que es imposible escoger unas pocas creo que hay fotografías específicas en las cuales uno siente que dejó parte de su alma ahí y definitivamente yo hice una selección de ellas y aquí van algunas de mis favoritas de este año 2020 y les voy a explicar un poco de la historia que hay detrás de esa fotografía Bienvenidos a este canal, mi nombre es Cristo Pozo y en esta ocasión vamos a ver un poco del trabajo que realicé en este último año Como pudieron ver acá atrás hay una de las fotografías en donde estamos un grupo de personas son grandes amigos con los cuales compartí una acampada y esta es una de las primeras que escogí porque definitivamente tiene una buena historia Viajamos al volcán Cotopaxi aquí en Ecuador en la provincia del mismo nombre Cotopaxi y pudimos acampar El hecho de que esto haya marcado mi vida es de que no soy una persona mucho de acampar, de naturaleza sino que siempre me crié bajo un techo seguro con agua y un baño cerca y el hacer esto fue una aventura Pero era algo que quería hacer, estaba dentro de mi lista de cosas que definitivamente quería tener como experiencia en mi vida Así que fuimos grandes personas y amigos e incluso hice un video acerca de ello con mi Sony 73 una excelente cámara y pude compartir un poco de esta experiencia ya en mi canal de YouTube Pero esta fotografía de aquí me gusta muchísimo porque cuando decidimos tomarla estábamos en medio de la parrillada con la comida casi cruda sin poder prenderla bien, llena de tierra porque incluso se nos cayó la carne tocó usar el agua que teníamos para poder lavarla, cocinarla y tener el instinto de supervivencia para poder hacerlo La noche fue muy fría, aguantamos ronquidos, aguantamos insectos y nos quedamos hasta tarde porque íbamos en búsqueda y cazando la luna llena pero toda la noche fue nublada Aún así tuvimos grandes experiencias, nos reímos un montón hicimos muchas cosas de las cuales jamás me olvidaré y definitivamente esta fotografía me lleva a ese momento La siguiente fotografía es de un caballo Solo sucedió de repente, estábamos en la hacienda del porvenir que es igual cerca del Cotopaxi grabando el piloto para Mortal Glitch la última serie que salió para Enchufe TV y yo estaba a cargo de toda la cinematografía aérea y aunque esta fotografía no es de este año sigue siendo una de mis favoritas hasta ahora y netamente yo estaba cerca del establo haciendo un poco de tiempo hasta que tocara mi turno de realizar el levantamiento del drum el atardecer empezó a caer la luz lateral empezó a dar este caballo que estaba muy cerca del perímetro donde las personas podían acercarse y yo me acuerdo que estaba muy contento porque estaba probando unos nuevos lentes que tenía el momento en que me acerqué a este caballo y empecé a acariciarlo empecé a crear un poco de interacción de repente la composición era tan perfecta, tan ideal las flores que había detrás de él de repente solo se quedó fijo, sin miedo, observándome y la luz era ideal, era perfecta le estaba empezando a dar por un lado del rostro sus ojos brillaban y vi una fotografía en mi cabeza y dije por Dios que esto pase tal cual como lo estoy viendo en la vida real en mi cámara y lo disparé y claro la traje aquí cuando la miré fue una fotografía increíble quisiera poder imprimirla tenerla me gusta mucho sus colores, su nitidez, su composición definitivamente una de mis favoritas de este año la siguiente selección no es de una sola fotografía sino es de un shooting en específico y fue realizado para la marca de Ranti son ponchos de fibra de alpaca que intentan fusionar la vida indígena y aquellos creadores de la alpaca los que lo tratan estas personas y en especial estas mamitas con aquellas diseñadoras que son Daya y Bane ellas me llamaron para poder contar esta historia mostrar la visión y el video es espectacular de seguro pudieron verlo ya en mi canal de YouTube también está y estas fotos ya las he publicado en mi Instagram y aunque ya las hayan visto capaz si no han sabido muy bien el contexto detrás de ellas me encantan mucho porque fue de las primeras veces en las que pude crear algo nuevo o estar en interacción con algo totalmente distinto a una industria que ya estaba más desarrollada en este caso literalmente estaba tratando con personas que son muy recelosas tan solo el hecho de que personas ajenas ingresen a su comunidad mucho más si ingresan con cámaras a las cuales no están acostumbradas son muy tímidas todos estos factores que podrían haber jugado en contra el hecho es que la conexión se volvió tan sin ser real porque son personas muy muy reales literalmente la vergüenza se perdió tenían muchas ganas de salir lo más lindas muy reales muy contentas las fotografías incluso se publicaron en una revista tuvieron algunas premiaciones hicieron impresiones en algunas ciudades se reconocieron bastante pero mucho más allá de ello el mejor premio que me llevo fue haber vivido esa experiencia de haber conocido a todas estas mamitas de haber podido participar en esta marca de haber podido visitar paisajes bellos que tiene mi país y más que nada el haber superado expectativas porque definitivamente es algo que incluso a mí me encantó y superó lo que yo pensé que iba a lograrse y definitivamente estoy muy contento con este shooting la siguiente fotografía es de un centro comercial que se llama Kicentro en la ciudad de Quito del cual yo vivo a una cuadra y media aproximadamente ellos realizaron un concurso en el cual pedían una foto de la fachada y aquella foto más linda la iban a premiar con una cámara Sony que estaban dos viciantes ya que Sony se encuentra en ese centro comercial al igual que unas impresiones de marcas de imprentas ahí yo participé con esta fotografía y aunque estaba muy seguro de lo que había logrado más que nada por el esfuerzo que le puse esta es una fotografía panorámica que tiene 11.000 megapíxeles recuerdo haberme levantado por 4 días seguidos a las 5 y media de la mañana coger la primera hora de sol volar el drone hasta el centro tratar de evitar el tráfico posible hacer correcciones parches edición y todo lo necesario para que se pueda ver bien la fachada estar muy satisfecho con el resultado y de repente buscar el enlace del concurso ver que me apareció concurso haz esto para el centro comercial haber subido mi fotografía haber enviado y estar pendiente de cuando anuncien los ganadores al menos tener alguna mención con mucha ambición a todo esto y de repente cuando anunciaron a los otros ganadores y yo vi los resultados todos tenemos ojos podemos juzgar y decir ¿por qué mi fotografía no pudo vencer a ello? yo escribí a la empresa que administra este centro comercial y les dije yo participé con esta fotografía quisiera saber si tienen alguna retroalimentación acerca de mi trabajo y me dijeron nunca recibimos esa fotografía y yo envié capturas de pantalla de cuando subí porque por asegurarme yo siempre envío envié el link me dijeron ese es el enlace del concurso del año anterior literalmente subí a un concurso que ya había pasado y de lo cual siento culpa al igual que siento rabia también por parte de las organizaciones de este tipo de concursos porque ese tipo de páginas ya deberían darlas de baja deberían estar deshabilitadas o deberían redireccionar de tener más control sobre ello tienen que hacerlo a prueba de idiotas en realidad yo fui alguien que no conocía el proceso que lo vi a través de redes y de repente pasó esta anécdota todo me dejó subir la fotografía entonces fue muy certero para mí el proceso y dije ok está todo me confirmó me decía tu fotografía está recibida y de repente me dicen eso me sentí decepcionado por mí un poco por la organización por mí porque creo que este es un consejo para todos nunca den algo porcentado asegúrense dos, tres, cuatro cinco veces de que lo están haciendo bien o pueden perder la oportunidad así que la próxima vez lo voy a hacer de mejor manera por eso es que esta fotografía me recuerda mucho más allá de lo lindo que puede verse con la luz del día y la ciudad es la lección que aprendí de ella Patricia Nati es un tatuador espectacular cinco estrellas con un estilo muy marcado y pueden fácilmente distinguir sus tatuajes que son de autor es increíble el trabajo que él realiza y hemos podido hacer algunas colaboraciones con él junto a Hedgebrand hemos sacado porta laptops con diseños que él ha hecho y es increíble cuando lo conocí y trabajamos en algunas cosas hubo muy buena química y él decidió contratarme a mí para hacer su sesión fotográfica quería algunas fotografías de retrato le gustaba también el trabajo que realizaba esta de aquí es una de mis fotografías favoritas mucho más allá de que haya otras con colores más llamativos con mejores accesorios con mejores posiciones con mejores expresiones esta de aquí creo que es una fotografía muy real que muy pocas personas deciden realizarla yo le dije me gustaría mostrarte a ti en una con un rostro una expresión muchísimo más neutral algo que no sea serio enojado ni sonriente sino neutral hay días buenos hay días malos y también hay días normales regulares sin nada en especial de la misma forma los humanos vivimos día a día no todo es extraordinario no todo es triste hay momentos en los que solamente existimos somos nosotros mismos y de esa forma fue que le intenté transmitir todo este sentimiento a Nardi lo entendió perfectamente se relajó ante cámara simplemente descansó un poco de todo y se capturó este momento algo que es difícil de lograrlo en personas esta es la última fotografía que escogí para presentarles definitivamente una de las más épicas que he realizado es un póster no oficial de la serie Mortal Clicks que se estrenó bajo el canal de Enchufe TV del cual yo participé en este gran proyecto un granito de arena el cual aporté estas fotografías las realicé entre cortes un poco detrás de cámaras improvisándolo pero definitivamente salieron mucho mejor de lo que esperaba me encanta muchísimo el desarrollo de los personajes el vestuario que tenían la personificación y tengo varios que se publicaron en mi cuenta de Instagram de los cuales esta de aquí es mi favorito me encanta el vestuario que tiene este personaje todo blanco las arrugas la experiencia la sabiduría puedes empezar a leer este personaje sin que te diga nada sin que haya ninguna descripción y con el ambiente atrás se combina bastante se lo ve como parte de un mundo se lo ve que tiene control de él se ve que ha vivido a través de todas estas aventuras sin que te diga una sola palabra todo ese lenguaje toda esa transmisión de lo que se puede decir a través de una composición a través de varias imágenes que se puedan componer en una sola y que te empiece a aumentar en el mensaje o que empiece a sumar en la historia que quieres contar creo que es muy clave el momento de hacer una fotografía el hacer algún montaje o el crear este tipo de escenarios hacerlo hiper realista épico siempre 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 teniendo en cuenta la historia y definitivamente esta cumplió esa misión al menos me queda un lindo recuerdo de lo que fue no son imágenes como repito que se usaron durante el lanzamiento de la serie pero tuve toda la autorización y permiso para poder usarlas de manera personal y aquí la tienen se las muestro y espero que estén contentos con este top que realicé para ustedes el tiempo vuela y definitivamente debemos empezar a apreciar muchísimo más el trabajo que hacemos literalmente estamos dejando este tipo de huellas para la eternidad en la historia de la humanidad por aquí ya no estemos aquí pero nuestro trabajo como videógrafos fotógrafos quedará perpetuo así que asegúrense de que cada toma que ustedes hagan sean algo que ustedes quieran regresar a ver en 5, 10 20 o 50 años para aquellos que tengan todavía más curiosidad acerca de lo que hago los invito a que me sigan si son tan amables en mi cuenta de Instagram donde ahí subo behind the scenes antes y después trucos y consejos acerca de cómo hice o cómo hacer específicas fotografías gracias a todos mi nombre es Cristo Pozo y conmigo nos vemos en otra ocasión y conmigo nos vemos en la próxima y conmigo nos vemos